Acaba de finalizar el encuentro ante Estudiantes y tenemos la palabra de Celeste. Bienvenida a los micrófonos de Racing Maníacos TV. Hola, buenas tardes. Muy contenta por el triunfo. Por suerte terminamos un buen año. Era importante ganarle hoy a Estudiantes, que es uno de los rivales directo por la pelea para el ingreso a la zona más importante. Es verdad, sí. Era el partido que teníamos que ganar para salir adelante. Como vimos ayer, gimnasia cayó ante Boca. Hoy estudiantes ante nosotros y pudimos quedar quintas, como te digo. Muy importante para terminar el año. El roce con las delanteras de Estudiantes, ¿cómo estuvo? Porque te vimos varias veces revolcada en el césped. Pese a la experiencia que tengo, capaz que las puedo anticipar fácilmente si las tengo a una distancia. Pero aunque son fuertes y duras y jóvenes también, pero bien. Dentro de todo bien. ¿Cómo estás viviendo vos en lo personal esto de la semiprofesionalización? Porque no lo llamemos profesionalización porque todavía no es así. Pero ¿cómo lo estás viviendo vos con toda la transición, con todo lo que viviste en el club? Yo por suerte acá en el club, como te digo, esta semiprofesionalización, estamos buscando que se haga completa la profesionalización para todas las chicas, para todo el plantel completo de 28 jugadoras. Las cosas que pedimos siempre tratan de que las tengamos. Tenemos chicas del interior que están bien por suerte, así que nada, contenta con eso y ojalá que sigamos así, para que siga avanzando esto y no se corte en ningún momento. Y también una pregunta más en lo personal, te viniste afianzando como defensora, ¿se puede decir que encontraste ya el puesto que el Tano te brindó la confianza? ¿Tus compañeras también te brindaron esa confianza que se necesitaba? Sí, mirá, es un grupo nuevo, como lo dije del principio. Estoy hace cuatro años acá en el club, desde que arrancó el ascenso. Así que me fui adaptando bien, sí, y siempre a las órdenes del técnico. Le quiero mandar un saludo a todos los académicos que nos siguen durante toda la trayectoria de estas once fechas y que no nos dejen de seguir, que cada día vamos a avanzar más y vamos a demostrar que el Racing siempre está arriba. Y le quiero mandar un saludo grande a toda mi familia, que me brindan mucho apoyo, a mis amigas que también siempre me vienen a ver en los partidos. Así que muy contenta con este año que finalizó para nosotras. Así que nada, un beso y buen año para todos.